que tal amigos coleccionistas bienvenidos a un vídeo más de nuestro canal en nuestra sección de full review ahora traemos para ustedes el número 4 de batman superman world finest publicado por panini comics mi nombre es francisco abraham miembro del club de coleccionistas de cómic de tampico sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas bien pues ya llegamos al número 4 de la grapa de world finest y pues realmente es una de las que más me ha agradado en lo que he leído de las grapas de dc comics actuales de panini damos una breve revisión en cuanto a lo que es el exterior batman superman world finest como verán es un excelente logotipo combinado con los colores de linterna verde se ve genial tenemos el logotipo de dc comics el número 4 el logotipo de batman superman tenemos el logotipo de panini comics no sé por qué todo lo de dc viene con el logotipo de panini comics enfrente y tenemos aquí los autores white mora bombilla y tenemos en la parte de abajo lo que es el subtítulo o título de esta obra tema en el poder en la luz de green lantern y aquí viene pues jordan batman y superman recuerden que estas historias de esta serie de cómics son ya pasadas son historias en cuanto a la época plata más o menos de estos personajes son como que historias no contadas y que ahora las traen en cuanto a la relación que tuvieron los dos personajes en varios momentos la mayoría de ellos contados con tipo de acción y que pues pasaban varios problemas en aquel entonces y que pues no afectan a lo que es la línea regular de los cómics actual bien el acabado es este acabado lisito semi mate no es brillante con una buena calidad lo reconozco y en cuanto a lo que es la contraportada pues igual respetando lo que es el diseño de esta serie viene la misma imagen pero en un poco de close up para que se vea más grande los personajes y con un tono de color en general esto para mí me agrada mucho tenemos el título en la parte de esta esquina también el de dc comics el logotipo de panini comics para mayores de 13 años y el código de barras este personaje de al jordan es tan importante que pues aquí viene siendo una aparición aunque es breve pero sí muy molesta para superman ya que ahora está combinando lo que es el poder de el anillo con la magia y ya saben que eso afecta a superman salió en 79 pesos como lo que es una grapa normal que para mí es de los poquitos que se mantienen por debajo de lo que es el precio exagerado que han manejado en todas las demás ediciones o al menos en la gran mayoría porque estás pagando dos grapas por lo que es una por 79 pesos bien y trae una muy buena calidad tanto en lo que es los exteriores como ya lo cheque igual como los interiores que trae un papel cuché brillante muy bonito bueno pues eso que ni que bien trae dos números cuáles son el demonio nessa capítulo 4 el secreto del demonio viene siendo el número 4 de world finest y también aparte tenemos el batman y flash en hombros helados que viene siendo parte de estas historias cortas que vienen en lo que viene siendo una serie de números historias cortas porque inician y terminan como si fueran one shot de lo que es la serie batman urban legends número 17 a muchos y he checado los comentarios que no les parece que agreguen estas historias y que por qué no lo hacen doble como los títulos de marvel que viene siendo spiderman o que viene siendo avengers donde vienen dos números en uno solo para que en verdad sea un número doble pero pues aquí le están haciendo así así que va a ir poco a poco y nunca va a alcanzar a la serie pues original de eeuu por irse de uno en uno bien y son ediciones mensuales aquí tenemos tema en su poder que está hablando de lo que viene con green lantern tenemos los créditos bueno la sinopsis y tenemos los créditos editoriales aquí está marcada la traducción bueno la portada es de dan mora genial arte que vamos a tener la traducción es de damián montaño lópez al menos en la leída que hice y el chequeo para ver si no tiene algún error o algo así no lo vi muy bien entendible perfectamente tenemos ya el inicio donde quedó el anterior número que es enfrentar a jordan bien el dibujo es genial hay algunos momentos muy padres la verdad en este cómic tenemos aquí la hoja doble de presentación donde viene este un poco movida la hoja pero pues esa es ya parte de lo que fue el proceso de encuadernación bueno pues en fin a muchos nos tocan así números de esta manera el capítulo 4 el secreto del demonio ahora sí con la participación de lo que es este demonio el demonio Nesha escrita por Mark White y tenemos que el arte es de dan mora con los colores de tambra bombillan que hizo un excelente trabajo muy de la mano con el arte de dan mora me agradó bastante y vienen más más créditos editoriales bien pues la historia sigue avanzando ahora sí se enfrentan a este demonio mientras batman está enfrentando el demonio superman tiene que enfrentar o detener o contener un poquito el poder de hal jordan esto me pareció muy bien mientras en el otro tiempo en china pues nos quedamos con que supergirl y que robin están tratando de encontrar la solución que tuvieron en aquel entonces para contener o detener o para así a lo que es este gran demonio y aquí pues no se ve qué es lo que le cuentan simplemente se ve que hay algo que tienen que hacer y que pues al parecer no es una buena idea pero es lo único que pueden hacer para detenerlo así que no se los spoileo pero pues poco a poco van descubriendo de qué se trata bueno las peleas son sublimes lo que son las viñetas están geniales la verdad muy bien es la primera aparición después de que unen el poder de batman con superman junto con lo que es el anillo de green lantern para enfrentar al demonio nesha y se forma lo que es este personaje que viene siendo el superman batman este que está aquí bien mencioné al principio que no afectaba las historias de futuro pero también hay cuestiones que dices esto pudo haber afectado esto porque si fue en esa era porque hasta ahorita no ocurrió al menos que sea una línea alternativa como si fuera una especie de what if una especie de earthworks que diga bueno pues por ahí se fue si hubiera ocurrido esto va a terminar así y no afecta la línea porque es dentro o está afuera perdón y no dentro de lo que es el canon original de los cómics bueno en fin eso lo dejamos para pues solamente imaginarnos que es una historia con el objetivo de entretener esta imagen pues es la que utilizaron de portada aquí en méxico para lo que fue la edición foil la edición plateada o si de de especial que tuvo en cuestión de lo que fue la mole por ahí andaban ofreciéndola esta también y la y te la llevabas etcétera no sé muy bien cómo estuvo porque varios de aquí fueron pero esta ya la tenían aquí después de que fueron a adquirirla a la cole a la mole bien ya nos vamos a brincar a lo que es el segundo título ya que no vamos a apoyar qué es lo que más va a pasar y pues empieza esta historia de hombros helados la verdad está bien está muy muy divertida también tiene sus momentos interesantes y la relación entre batman y flash créanme que se siente muy muy sincera esto me agradó aunque pues es una historia solamente de un número quiénes son los artistas bien pues viene siendo lo que es ryan cadillón es el escritor tenemos a gleb melkino o melnikov perdón melnikov con las tintas y con los lápices que hizo un un trabajo tiene un trabajo de tinte muy espectacular muy exagerado pero queda muy bien en lo que es la historia y las tintas son de scott hannah con los colores de luis guerrero que también hicieron un muy buen trabajo es una historia simple y sencilla donde se combinan pues los dos fríos este los dos enemigos uno de batman y uno de flash y también la relación entre estos dos personajes junto con lo que es esto que están tratando de detener pues hace que los comentarios los globos y todo lo que aquí aparezca aparezcan muy frescos la verdad se siente muy bien lo que es esta historia para lo cual pues agradezco que la hayan metido yo si lo agradezco porque son historias que nunca las vas a ver aquí en méxico porque es un título de otro cómic que tiene que ver con las aventuras de batman pero que muy muy difícil puedas tener el título en un tomo recopilatorio o incluso en una grapa y por eso pues al menos agradezco que la metan como segunda historia algunas y son muy buenas hay otras que pues no tanto bien el dibujo está sensacional está muy bien bien también lo que es la trama bien contada yo la sentí muy rápida yo siento que es por flash no muy rápida en cuanto a lo que tiene que ver con esta historia de la unión de estos dos personajes haciendo que pues termine con un final pues bien recibido simple y sencillo bien tenemos aquí ya los plus que viene siendo esta portada variante de really y rushmo que viene siendo la del este mismo cómic el world final número 4 después tenemos esta más que viene siendo la de catwoman aquí la tenemos pero esta es de derrick chiu también bueno muy digital se ve tenemos esta también aquí no se alcanza a distinguir muy bien freddy williams que tenemos también a los dos personajes bueno a muy su estilo como verán pues se ve bien un batman ahí muy noventero con también un superman noventero con el cabello largo después de el regreso de su muerte y un batman con ya saben la exageración en cuanto a los hombros con estos picos se ve genial y tenemos también esta más que viene siendo de glib melnikov también el mismo artista también se ve muy bien bueno de todas esta es la que más me agradó a mí tenemos ya el anuncio de jones barbarian bueno no sé ni qué decir ya pero pues ya ha salido en grapas por parte de más también salió en lo que es el pasta dura y creo que también salió en tpv y pues ahora lo anuncian con un precio altísimo lamentablemente es una excelente obra yo siempre la recomiendo pero está canico no complicado porque viene muy caro bien pues me gustó esta grapa continúa la colección ya en el número 4 y vamos avanzando poco a poco realmente me gustó ver uno de los personajes que son de mis favoritos de dc comics en cuestión de lo que tiene que ver el heroísmo que es hal jordan el linterna verde por así decirlo original de dc comics porque pues ya saben que antes estuvo se me fue el nombre bueno pero este hal jordan siempre ha sido uno de mis favoritos o el mi favorito en linterna verde ya saben que hay muchos que siempre dicen que pues no se compara con el sí con lo que ha pasado a lo largo de su vida con mi queril o sea el personaje que ha tenido tantos cambios con todo lo que pues ya viene actualmente de él sin embargo me agradezco yo que lo hayan incluido en esta serie y así van a estar incluyendo algunos otros personajes dentro de lo que es el world finance bien pues gracias por estar aquí espero les haya agradado lo que es la revisión de este tomo de este número 4 espero sus sugerencias sus propuestas ya saben que estamos reseñando al menos en la mayoría de lo que sale en cuanto a manga en cuanto a comics etcétera gracias por su presencia les recuerdo que la ficción está en nuestras manos y desde tampico tamolipas méxico les mando unos abrazos poderosos